Hola a todos, en este vídeo quiero enseñaros unos productos de maquillaje que he comprado en Aliexpress Ya sabéis que lo que hago es buscar novedades de marcas de Aliexpress de maquillaje que ya he probado y me gustan O luego busco también nuevas marcas que me llaman la atención por su colorido, por el tipo de producto que es y tal Y entonces lo que hago es, ya las he probado yo y os enseño como funcionan para deciros también si, y que vosotras lo veáis por vosotras mismas Si merecen la pena o no, pero también os doy mi opinión, mi humilde opinión como potinguera Para que sepáis si este producto es para vosotras o no, entonces bueno, pues vamos a empezar Lo primero de lo que os hablo es esto, que se llama Powder Silky de la marca Novo Este producto llamó mi atención porque, bueno, pues este es el tono 01 pero hay tres, si no me equivoco La gracia que tiene es que, no sé si se va a ver, naranjita y azul, verde y luego violeta Aquí están todos los polvos y entonces tú esto lo coges, son para matificar, son polvos de acabado Pero al tener todos esos tonos lo que hacen es neutralizar las imperfecciones de la piel en cuanto a tonalidad y tal Y encima pues te dan ese acabado mate para que el maquillaje dure más Esto es un clon de un producto de la marca Givenchy, me parece que es una auténtica pasada Es un polvo muy, muy fino, muy, muy fino En invierno lo he usado un montón solo, o sea, como yo me echaba la crema hidratante y luego me aplicaba estos polvos Estos son como para unificar el tono del rostro, para difimular los poros y tal y funcionan súper bien Son súper, súper finos, no resecan para nada, a mí me han ido re que te bien Y luego pues como tienen varios tonos, tú eliges el que te da la gana Yo cogí este porque miré en, miré del producto, del producto el que clona, el producto original Miré cuál era el que más me iba y era este, y que es naranja, verde, azul y morado Le echáis un ojo porque está súper, súper bien, por el precio está muy bien Y le digo que es que el polvo es súper, súper suave, o sea, es un polvo súper fino Lo siguiente de lo que os hablo es un labial, que bueno, son dos labiales que son de la marca Menglan Que no es una marca que yo conociera, pero estos labiales llamaron mi atención Primero por el colorido, porque son todos shimmer, de hecho se llaman mate shimmer lip gloss Y se llaman mate shimmer porque es un acabado metalizado, pero de acabado mate Son long lasting, pero luego los colores son súper chulos Fijaos qué packaging tiene Tienen ahí como unos labios Y fijaos qué colorido, o sea, qué monada de labiales Este es el tono 04, que es un rosa fucsia metalizado Y este es el tono 06, que es un tono coral metalizado y que tiene además chispitas doradas Y este es el tono 07, que es un tono Gracias por ver el video. Que a mí últimamente lo que más me gusta es que los labiales estos fijos, intransferibles, se queden un poquito húmedos porque así son un poco más cómodos de llevar. Este se queda totalmente mate y por eso son un poco resecos. No huelen a nada por el colorido, por los tonos que tiene. Pero es que a mí me parece que si no tenéis muchos problemas de que los labiales mate muy secos os molesten, echadle un ojillo porque los colores son espectaculares. Yo me costó coger dos, cogí ya sabéis los más discretos, por el precio y la calidad que tienen están muy pero que muy bien. Lo siguiente de lo que os hablo es esto que es una paleta de sombras de ojo de la marca Manje o Manje o como se pronuncia, ahí la tenéis. Esta marca yo como productos de cosmética no había usado, lo que había usado mucho son sus brochas que son la leche. Y vi que habían sacado estas dos paletas de sombras, esta que es una plateada y otra que es dorada. La dorada tiene tonos neutros y esta que es la plateada que sí son tonos neutros también, o sea son tonos suavecitos. Pero como veis hay más, hay un poco más de vidilla, o sea son, la otra es más neutra. Y esta pues tiene un morado, tiene un rosado súper bonito, tiene ahí un tono como rosa fucsia, tiene este rose gold, tiene este que es un naranja dorado también muy muy bonito. Y deciros pues que es una pasada, por el precio merece muchísimo la pena. Tiene sombras que flojean un poco, cierto, algunas de ellas pues pigmentan de aquella manera. Pero tiene algunas que pigmentan, que es que da miedo y en el ojo funcionan todas requete bien. O sea que si os gusta lo colorido, de verdad echadle un ojillo, está muy 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 bien esta paleta. No huele a nada, es una paleta que de tonos podéis hacer maquillajes pues muy para día a día. Pero la verdad es que es una pasada de bonita y a mí me ha gustado muchísimo y la calidad es muy muy buena. Lo siguiente que os enseño es una cosa que os vais a quedar patidifusas como me quede yo. Es esto que es una paleta que es de la marca Bishine que yo no la había conocido, vamos que la había visto, nunca, nunca la había visto. Cuando la vi, vi esta paleta y dije, fue verla y la eché al carro directamente. Es una paleta de seis iluminadores y son todos, bueno, primero deciros, mira que mona es la paletita en sí. También y los colorcillos que tiene. Esta paleta tuve un problema porque me llegó destrozada, ¿vale? Llegó reventada, entonces la tuve que arreglar, por eso la vais a ver con una pinta bastante fea. Fijaos los tonos de iluminador que tiene. O sea, ¿en serio? Eso era una pasada. Este es un rosado violeta, este es un marrón verdoso, este es un coral dorado, este es un dorado marrón, este es como un cobre dorado y este es como un amarillo de estos dorados preciosos. O sea, en serio, es preciosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Si estos iluminadores os asustan como iluminador Como sombras O sea, fijaos Es que Es que no os puedo decir Cómo puede ser algo tan bonito O sea, he cogido algo súper suave Fijaos cómo Pigmenta O sea, es que casi ni he tocado Fijaos qué bonitos son Yo el verde y el morado Son mis favoritos Pero es que el dorado también tiene lo suyo La necesitáis Y como siempre Yo dejo el mejor producto Para el final Aunque la paleta de iluminadores tela Tela, me acusa Hoy tenemos calidad 100% Esto os va a dejar patidifusas Fijaos, ya es el packaging Es holografísimo Todo lleno de esto Es de la marca Foera Y se llaman Magnificent Metal Glitter & Glow Liquid Asia Hay como 10 sombras líquidas ¿Qué gracia tienen? Pues que las cuatro últimas Las cuatro últimas son todas Duocromo de la leche ¿Cuáles me he cogido? ¿Cuáles me he comprado? Las duocromo O sea, de verdad, en serio Son la cosa más bonita Que os podéis echar en los ojos En serio Es que son mágicas Son mágicas Hay cuatro Esta es Naranja Tornasolada Rosa Esta es Gris Tornasolada Violeta Esta es Violeta Que tornasola A rosa Y esta es Fucsia Rosado Violeta Que tornasola Adorando Adorando Un considerationol�lada Uns Titulado Quintal Ovück Cont향 Sanders Agik Food Cuidado Por Su Adorando Medic Estas son sombras que se usan sobre todo Sobre otra sombra mate Para darle el toque de brillo Pero se secan súper rápido Se trabajan súper bien Y son una pasada Compraoslas Últimamente en Aliexpress estaban poniendo las pilas Y había productazos Pues es que ahora es que yo Hay días que es que me pongo mala De ver cosas tan chulas Y es que estas sombras O sea, que la gente Pague 20 euros O no sé cuánto que cuestan las de Stila Que son muy bonitas Cuando hay estos productos O unas que son muy parecidas Estas son muy parecidas a unas de Milani A lo mejor en la textura no Pero en el colorido Os aseguro que incluso estas Es que son más duocromo Son una auténtica pasada, en serio Son mucho más bonitas en directo Pero ya sabéis que la cámara capta Lo que da la gana Las necesitáis Así que hoy Todo merece la pena Hasta los labiales estos Merecen la pena La paleta de sombras Os va a encantar Si os la compráis Ya os lo digo yo La paleta de iluminadores Es una pasada Los polvos estos de acabado Echadles un ojillo Porque están súper bien Las sombras estas Para si os gustan Estos tipos de cosas Brilli, brilli, duocromo y demás Las necesitáis Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya resultado interesante Si os ha gustado Dadle a me gusta Suscribiros a mi canal Que me hace muchísima ilusión Y me anima a seguir subiendo vídeos Si tenéis alguna duda O algún comentario Alguna idea de algún vídeo Que queréis ver mi canal Dejádmela abajo O también estoy en las redes sociales Podéis buscar las direcciones En la cajita de información Nos vemos en el próximo vídeo O sea, muy felices Chao En Aliexpress Estaban poniendo las botas No sé, estaban poniendo las botas No sé, sí, sí, ya está Vale O sea, para Si yo no Si estas sombras O sea Las incorrecciones Se va a decir Lo siguiente que os enseño Va a quedar Pati difiso Tengo un hambre Que me voy a comer Mi propio piel En serio Ay Dios ¡Gracias! ¡Gracias!